Presenta Lote 21 En medio de un escenario complejo por la lechería, en la lechería por el tiempo, la buena noticia viene por el lado del comercio y nos amplía esta información Martín Maidana. La primera licitación del mes de Fonterra marcó un precio promedio de 3.350 dólares la tonelada. La leche en polvo entera, referencia para la fijación del precio de la leche en Uruguay, aumentó un 2.4%. Justamente desde Conaprole, cómo se observa el aumento, este precio de referencia, vamos al análisis, la visión de la cooperativa. Por otro lado, la noticia de Fonterra que tú comentabas, es una buena noticia. Habíamos tenido un remate de equilibrio y bueno, con una pequeña suba, que eso siempre es bueno. Así que bueno, también hay que manejarlo como es la información, como una buena noticia. Y bueno, y ver qué pasa con el mercado. Nosotros tenemos un precio hoy que medido en dólares no es malo, que yo diría que hasta es bueno, pero con una dificultad enorme en lo que nos perjudica el tipo de cambio. Porque con un dólar tan bajo se complica. Suma el litro de leche con un valor muy alto, pero en pesos no rinde lo que debería. Y actualizamos la información del mercado ganadero tras la reunión de ACG. La referencia para el novillo gordo, de acuerdo con la pizarra, es de 3 dólares con 56. La vaca 3 dólares con 24 y la vaquillona 3 dólares con 46. La reposición, el ternero 2 dólares con 66. La ternera 2 dólares con 17 y la vaca de invernada 1 dólar con 52.